Yo andaba por un camino, angustiado y sin fe. Yo andaba por un camino, angustiado y sin fe. Me encontré con un amigo, me dijo te ayudaré. Y sabe cómo se llama, Jesús de Nazaret. Y sabe cómo se llama, Jesús de Nazaret. Jesús, Jesús de Nazaret. Yo andaba por un camino, angustiado y sin fe. Andaba por un camino, angustiado y sin fe. Me encontré con un amigo, me dijo te ayudaré. Y sabe cómo se llama, Jesús de Nazaret. Y sabe cómo se llama, Jesús de Nazaret. 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 Yo andaba por un amigo, angustiado y sin fe. Y sabe cómo se llama, Jesús de Nazaret. 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 Fue el amigo. Jesús de Nazaret. Fue el amigo. Jesús de Nazaret. Fue el Espíritu. Fue el Espíritu. Jesús de Nazaret. Fue el Espíritu. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria!